qué tal mi gente cómo están espero que estén bien bienvenidos a otro vídeo para mi canal en donde hablamos sobre figuras de acción y coleccionismo en específico marvel legends como pueden ver ya tenemos varios vídeos aquí en mi canal haciendo reseñas haciendo comparaciones enseñando tiendas de coleccionismo todas estas cosas las puedes ver aquí en mi canal te invito a suscribirte a darle like porque me apoyas un montón así seguimos subiendo más contenido y esta comunidad del coleccionismo crece hoy vamos a hacer fotografías a mis figuras de acción ya no somos niños lastimosamente ya no podemos jugar así a piun piun que se que se matan pero podemos hacer cosas artísticas como la fotografía así que vamos a darle y bueno mi gente qué es lo que necesitamos para hacer fotografía de figuras de acción en primer lugar lo que creo que necesitamos para hacer buenas fotografías de figuras es una idea una idea de qué es lo que quieres proyectar cómo lo quieres proyectar en dónde lo quieres proyectar ya así puedes planificar la fotografía perfecta en mi caso hace tiempo compré esta bakery de madera que está muy bonita tamaño escala esto vamos a usar para el escenario para las fotografías vamos a adaptar bien el espacio para que los espacios que ven allá atrás de la pared y todo no se miren que se mire como si fuera una foto de humanos reales vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma luego de que ya tengan su idea pues necesitan iluminación aquí yo tengo iluminación de día y tengo aparte esta otra iluminación que miren cómo cambia la iluminación a la hora de apagarlos pero cuando se enciende se mira ya más más bonito incluso puedes poner el flash de tu teléfono yo voy a usar mi cámara una canon súper vieja pero ustedes pueden usar su celular para hacer buenas fotografías y posteriormente necesitan figuras de acción si es que quieren fotografiar figuras si no pueden fotografiar lo que ustedes les guste entonces voy a dejarlos aquí en cámara rápida para que vean cómo preparo el set y luego tomamos las fotografías las fotografías las fotografías los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!